La esperanza no nos falla, pues tu amor es derramado en cada corazón que se abre a tu llamada de forjar nuevo el mañana. Ven, Espíritu de amor, danos tu vida nueva. Bienvenidos queridos hermanos a nuestras pautas de oración. Hoy meditamos Juan 16 del 5 al 11. Vendré para estar contigo. A partir de hoy nos adentraremos en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan a fin de profundizar y preparar la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Aunque nuestra meditación inicie en el versículo 5 de este capítulo, debemos tener en cuenta que la promesa del Espíritu se menciona desde el capítulo 14 y el capítulo 15 versículo 26. Cuando venga el Protector que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de la verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Preparémonos, dispongamos mente, corazón y fuerzas. Pentecostés cierra con broche de oro la Pascua y nos abre las puertas de un tiempo nuevo, el tiempo del Espíritu. Pentecostés es el cumplimiento de la promesa. No les dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes. Pentecostés es la realización del sueño de Dios para cada uno de nosotros. Nuestra santificación. Ojalá que después de estas meditaciones, el Espíritu Santo te sea más familiar, que conozcas más de cerca su identidad y misión, y sobre todo, te sientas afortunado al descubrir que Él es quien anima y alimenta tu espiritualidad y tu misión en este mundo. ¿Qué cambiaría en ti al saber que eres templo del Espíritu? ¿Cómo recibirás sus dones y frutos? ¿Hacia dónde te llevará? Qué rica y profunda es la espiritualidad cristiana que nos enseña que de Dios Padre recibimos la filiación, de Jesucristo la redención y del Espíritu Santo la santificación. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo y nos conceden el poder comprender los misterios de su amor. De hecho, decía San Irineo, el Padre envía a sus dos misioneros, al Hijo y al Espíritu. Ellos son los brazos que el Padre extiende a la humanidad. Escuchemos estas palabras de Jesús basadas en el Evangelio de hoy y prácticamente en cada promesa del Espíritu Santo. Conviene que yo me vaya, porque mientras no me vaya, el Protector no vendrá a ti. Yo me voy para enviártelo. A mí me has visto en carne y hueso, es decir, me conoces por una referencia histórica. Pisé este mundo latiendo y amando con corazón humano. Mi tarea era revelarte al Padre y ayudarte a comprender tu identidad de Hijo, aunque para eso tuviera que pasar por la cruz. Yo te abrí las puertas de la casa del Padre y te devolví tu filiación y herencia divinas. Creíste en mí. Sabes que soy tu amigo y Redentor. Ahora, tu fe debe dar un paso más, el paso de la interioridad. Debes hacer tuyas mis palabras para vivirlas en el tiempo y en el espacio que te ha tocado vivir. Esa interiorización y personalización solo puede darse si el Espíritu Santo viene a ti. Él es quien te ayuda a comprender y a vivir la fe. Sin él no podrías siquiera decir Señor y vivirías a expensas de tus fuerzas, intuiciones y razonamientos. El Espíritu Santo es quien te ayuda a sintonizar con nuestros sentimientos y voluntad, uniéndote a nosotros en intimidad y realismo, transformándote una y otra vez. El Espíritu Santo te trae un tiempo nuevo, tiempo de amar, tiempo de paz, tiempo de integridad, tiempo de madurez y plenitud en el amor. Si ya conmigo podías conversar cara a cara y como amigo, ahora con el Espíritu Santo sabrás que yo estoy en ti y tú en mí. Por eso, Pentecostés es la fiesta del desposorio, de Dios con la humanidad, es la inhabitación de Dios en ti y la tuya en él, es la comunión, es una verdadera cristificación y transformación de todo tu ser. Para poder caminar, por sendas de esperanza, por caminos de verdad, ven, Espíritu de amor, ganas tu vida nueva, muéstranos tu fuerza para poder caminar, por sendas de esperanza, por caminos de verdad, deployment y mental de gran paralysis con la humanidad, por que ven, Espíritu de amor al día, a la gente피la intentar туда trar guardar todo tu Direction y Tra tube, plenически unión, que además nunca podemos seguir con nosotros, podemos llegar con nosotros